Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Descubre como lucía Miss Mongolia cuando era hombre. Los tiempos cambian, donde en más de una ocasión abuelos y padres tuvieron esa concepción sobre la vida. Uno de los ejemplos más sonados es el de Miss Mongolia, la segunda candidata transexual en Miss Universo. Hace unos días, Belgunbatsuk de 25 años, fue coronada por los jueces como Miss Mongolia y fue así como se volvió la candidata transexual que buscará el triunfo en Miss Universo. Al igual que Ángela Ponce, Belgunbatsuk se sometió a diferentes tratamientos quirúrgicos y hormonales con el fin de efectuar su cambio de hombre a mujer. Hace tiempo, la bella modelo Belgunbatsuk tuvo en mente compartir una fotografía en internet en la que reveló su fase como niño y por lo tanto generó múltiples reacciones entre los internautas. Al mostrar distintas imágenes sobre el antes y después, Miss Mongolia compartió el siguiente mensaje. Una sola vida, un solo corazón. En esta temporada, la joven registró un cambio exponencial, con una medida de 5-8, presumiendo una figura de infarto y siguiendo la meta de ganar en el certamen de belleza Miss Universo. Miss Mongolia compartirá el set de Miss Universo en Bangkok, Tailandia, con otras 99 candidatas el 16 de diciembre. Belgunbatsuk siente pasión por el maquillaje, la creación de ideas de mercadeo, ama jugar golf, leer sobre leyes y efectúa un análisis sobre los derechos humanos. La idea de Miss Mongolia no solamente es dar una voz a las personas transgénero, sino brindar todo su apoyo a quien lo necesite, exhortando al mundo a estar orgulloso y seguro de lo que es, sin importar los prejuicios de la sociedad. Suscríbete y activa la campanita, para más videos. ¡Suscríbete y activa la campanita!